¡Ahí está! ¡El loco, Luisito Rey! ¡Ay, ay, ay! Así es, así como yo, Luisito Rey, pues hermano. Maestro, maestro. ¡El loco! ¡Eh, señor! Escúcheme, pare, pare. Quien... Quien no lo vio, búsquelo. Quien no lo vio, búsquelo, porque esta parodia la ha hecho un inmortal, el gran Miguel Barraza. Maestro, maestro. Allá por el 80 y hacia el 90, cuando nos alegraba las tardes en risas y salsas. Ahí, ahí, impresionante. Y quizás antes también estoy a lo mejor rompiendo un poco la línea del tiempo. Y tenemos la suerte de tener en el estudio a su legado. Tenemos en el estudio a su hijo, al gran José María Barraza, que es muy talentoso. Sí. ¿Papá? Sí, perdón, perdón. Aló, estoy recién una llamada de mi papá. Perdón. Dice que acá, ¿quién queda el loco? Ah, que vamos a media. Muy bien, entonces, se prepara José María Barraza para inmortalizar a su padre. En el estudio de Mi Gente Dice, con el loco, un minuto para producción Caracterización en vivo. Así se prepara José María. José María Barraza nos va a hacer recordar a su padre, al gran Miguel Barraza. No le gusta. Le encanta. Le encanta. Cuando esté listo, a posición. Cuando esté listo, háganos una señal. ¡Ya! ¡Ya! Loco, loco, me llaman la gente. 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 Si tienes alguna pena, si tienes una amargura, no se lo digas a nadie. José María Barraza. Si no se lo digas a nadie, que le llamarás. Loco, 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 me llaman la gente. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Cosé María Barraza, bravo! Un saludo para mi padre. ¡Bravo! Para Miguelito Barraza quiero mandar un saludo, papá. Te amo, toda la familia está contigo. Ya sabes, en las buenas y en las malas y en las peores. Dios te bendiga siempre, padre mío. Te amo con todo mi corazón. ¡Bravo! Ven, dame un segundo. Ahora lo va a querer llevar a la chabuca, seguro. Quiero tomarme un segundito. Un segundito. Mi viejo que está en el cielo, que me fue hace cinco meses, no sabes cómo se carcajeaba con esta parodia que hacía tu padre. No tienes idea cómo se revolcaba mi viejo de la rica con esta parodia que hacía tu padre. Gracias, Miguelito Barraza. Qué orgullo, gracias. Por haber hecho reír tanto a mi viejo que tanto amo. Gracias. Gracias por el cariño también a toda la familia. Gracias. Dios lo bendiga a mi padre, lo amo. ¡Miguelito Barraza! ¡Ay, Barrato! Y no se olviden que muy pronto mi padre va a estrenar su canal de YouTube. ¡Ah, caramba! ¡Miguelito Barraza Oficial! ¡Nama! ¡No, no! ¡Listo! Gracias, gracias a mi tío Barraza. Te queremos mucho. ¡Mucha fuerza! Cuando un corazón alegre queda un paro de soñar. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh!